El varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Y el nombre de aquel varón era Elímelec, y el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, e frateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Padre Celestial, pido en el nombre de Jesús, Señor, que Tú me ayudes. Dame fuerza física y también espiritual para que yo pueda entregar a este pueblo lo que creo que Tú has entregado a nosotros. Y Señor, yo lo pido todo en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, y todos dicen Amén y Amén. El Espíritu Santo deseó poner el nombre de Ruth en este libro. Él le pudo haber puesto otro nombre, tal vez el nombre de Elímelec, pero no lo hizo así. Le pudo poner el nombre de vos, pero no lo hizo de esta manera. Le pudo poner el nombre de los hijos que tenían Malón o Kelión, pero no, le puso el nombre de Ruth. Aunque ella era gentil, pero Él puso este nombre, Ruth. Aunque ella estaba bajo una maldición de diez generaciones, pero aún así, Él le puso el nombre a este libro, Ruth. Y el título del mensaje el día de hoy, Dios puede tomar nuestros errores y corregirlos. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! Dios puede tomar nuestros errores y corregirlos. Estas personas vivían, vivieron en los últimos de los jueces, no mucho tiempo antes de que David naciese en este mundo. Vino una hambruna en la tierra de Israel. Y en aquellos días, las hambrunas, aquella hambre, eran enviadas por Dios, por el pecado en la parte de Israel. Por el pecado, sea porque adoraron a ídolos o quien haya sido lo que haya sido, después de repetitivas advertencias y llamándolos al arrepentimiento y Israel rehusándose a arrepentirse, Dios entonces enviaba sequía. Así como lo hizo en esta ocasión. Y las cosas se pusieron tan mal que después de un tiempo, Elimelech y Noemí con su hija, o no su hija Ruth ahora, pero lo que sucedería más adelante. Pero bueno, ellos fueron a la tierra de Moab, la tierra de Ruth. Obviamente no la conocían en ese momento. Ahora bien, comprobó ser una situación muy triste porque poco tiempo, más adelante, Elimelech moriría y los dos hijos de Noemí también, Malón y Kelión morirían también. Ahora, murieron ellos porque Elimelech y Noemí habían pecado al ir a Moab y eso era un pecado de hecho. Dios había advertido a su pueblo una y otra vez que no podían confraternizar con las tribus paganas a su alrededor. Les destruirán. Tienen que amarles, tratarles con amabilidad y correctamente, pero no deben de asociarse. Y desobedecieron, pecaron. Ahora, Elimelech y sus dos hijos murieron por ese pecado, yo no lo sé, no lo sé. Y usted puede pensar, si ha leído esto, que que si no hubiesen ido a Moab, estaba al sureste del Mar Muerto, si no hubiesen salido, si Noemí y Elimelech no hubiesen salido allí, a esa tierra, no existía Zerrut en esta historia. ¿Cómo reconciliamos esto entonces? Una de las mayores conversiones en la historia de la humanidad. Y si ellos no hubiesen ido a este lugar, a esa tierra, ¿cómo se hubiese identificado Ruth? jamás trate de justificar el pecado. Jamás trate de justificar el mal comportamiento, que Dios no puede tolerar el pecado de ninguna manera. Entienda eso. El pecado es tan malo, es tan terrible, es tan horrible, que tomó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para poder dirigirse al terrible problema del pecado. Solamente hay una respuesta, una respuesta y esa es la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Yo quiero que usted ponga esto en su mente, no importa si el pecado sea pequeño, una pequeñez, o sea asesinato como lo que hizo David, adulterio como el que cometió David. Es algo tan malo que el pecado más pequeño es tan malo, tan terrible, que tomó a Jesucristo, que Dios viniese a ser hombre, la encarnación, morir en la cruz. para que la humanidad pudiese ser lavada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dije, gloria a Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la atracción del hombre y aún la atracción de la iglesia por la psicología humanista es tan absurda. Solamente hay una respuesta y ese es el altar aquí. Jesucristo, cuando confiamos en Él, Él perdona todo pecado si el hombre le cree. así que entonces como Ruth entra en la escena si ellos hubiesen obedecido a Dios que lo debieron de haber hecho y haberse quedado en Judá. Piensen ustedes esa pregunta. Ruth, aquella Moabita y Moab en su adoración estaba envuelta en cosas horribles. Servía a Kimosh, un Dios pagano que ofrecieron niños como sacrificio. Y Ruth había escuchado los gritos de aquellos niños y cuando eran ofrecidos en el sacrificio a ese Dios Kimosh y el golpe de los tambores por aquellos sacerdotes para tratar de ahogar los gritos de los niños que estaban siendo quemados vivos. Y Ruth escuchó ese sonido durante la noche. Tuvo que haber escuchado y pensado oh Dios pero si Elimelec y Noemí no hubiesen ido a Moab como Ruth hubiese conocido la salvación. jamás jamás subestime a Dios jamás piense que Él no sabe lo que Él va a hacer jamás piense que es muy difícil para Él hacerlo mis hijos hermanos Swagger están en drogas en alcohol están viviendo un infierno Jesucristo todavía los puede sacar de allí y salvar su alma yo no sé cómo pero yo creo lo que le voy a decir no son muchos pero si hay algunos y gracias a Dios por eso los pocos en esta nación en el mundo que ellos no saben nada de Dios pero su corazón está envuelto en dolor y su corazón clama yo prediqué varias campañas ya medio siglo atrás con A.N. Trotter él fue misionero en África durante 12 años y tuvo la mayor unción en su ministerio que yo jamás he visto usted puede imaginar cómo yo me sentía tratando de predicar al lado de ese gigante bueno él contó del oeste de África él y su cuñado abrieron el oeste de África al gran mensaje del Pentecostés y como un domingo en la mañana predicamos una cruzada en Liberia Monrovia y él pastoreó una iglesia allí por no sé tal vez dos o tres años y un domingo en la mañana estaban adorando así como nosotros habíamos estado adorando en la entrada de la iglesia casi la puerta la rompe un africano que entró por la puerta y empezó a correr brincando y finalmente lo calmaron aquel hombre y él los caballeros estaban allí pensaban llegó poseído por un demonio pero el hermano Trotter percibió en el espíritu sabía que era Dios que estaba obrando no sabía que pasaba pero sabía que eso era de Dios finalmente calmamos a ese hombre y él empezó a contarnos por qué estaba tan alegre a cien millas de distancia o más de doscientas millas de distancia él estaba tratando de orar y él no sabía cómo orar pero algo en su corazón estaba clamando por algo él no sabía no conocía a Dios él había sido criado en el vudú él había sido él había creído en esa adoración pagana eso era todo lo que él conocía pero él sabía que eso no era correcto y él empezó a tratar de clamar a Dios sin saber quién era Dios sin saber nada cómo manejar esa situación pero Dios no está interesado en sus buenos modales él está interesado en su corazón quebrantado y de repente estaba ante él un un ángel y se quedó mirando algo que nunca había visto en toda su vida y la mayoría de las personas no lo han visto y y el ángel el ángel le predicó no los ángeles no predican Dios le ha dado ese privilegio a los individuos a nosotros el ángel le dijo ve al mar y dobla a la derecha eso fue todo lo que el ángel le dijo él no le dijo un pueblo una ciudad o nada solamente llega hasta el océano y dobla a la derecha él empezó a correr finalmente llegó al océano después de uno o dos días y dobló a la derecha y llegó a una pequeña aldea y él sabía que esto tenía que ver con Dios lo que es una iglesia así que cuando vio a una iglesia reconoció que era una iglesia él iba a abrir la puerta y el ángel le apareció otra vez y le dijo no entres aquí continúa se da cuenta usted que una persona en la mayoría de las iglesias no pueden ser salvos aún si quieren hacerlo o no no me escucharon no escucharon lo que dije la mayoría de las iglesias si quiere ser salvo no puede ser salvo aún si quiere porque no predican el evangelio no predican la cruz y siguió caminando y llegó a otra aldea y vio otra iglesia entró se detuvo y allí el ángel le apareció y le dijo no no entres a esa y gracias a Dios que ese ángel lo estaba siguiendo y llegó a otra y lo mismo sucedió otra vez y finalmente estaba enfrente de la iglesia del hermano Trotter y el ángel le apareció otra vez y esta fue la cuarta vez que le apareció el mismo ángel y le dijo entra en esta entra gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios allí es cuando él rompió por la puerta y empezó a brincar en aquel lugar y por qué estaba tan alegre en momentos fue salvo bautizado con el Espíritu Santo él entró en su seminario bíblico se quedó allí un año y luego volvió a su aldea pero ahora tenía algo que decirle al pueblo algo que exaltar yo creo que si hay un corazón en el mundo que verdaderamente tiene hambre por Dios Dios encontrará la manera de llevarle el evangelio a esas personas y es la razón por la cual estamos en la televisión en todo el mundo es la razón que estamos enviando la biblia de estudio del expositor a todo el mundo porque ellos tienen el derecho de escuchar el evangelio de Jesucristo gloria a nuestro Dios y cuando el y me no y sus dos hijos malón y que león después de cierto tiempo los dos jóvenes se casaron con mujeres moabitas orfa era una y Ruth la otra orfa y Ruth y en poco tiempo sucede que el himelec muere y los dos hijos mueren y ahora queda Noemí con sus nueras y le dice Noemí ahora ellos no tienen que comer y usted dice bueno no entiendo yo pensaba que todo el pueblo de Dios era rico bueno todo el pueblo de Dios está en camino a las riquezas alguien debe de exaltar aleluya alguien debe de decir alabado el señor todos los hijos de Dios están en camino a la bendición 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 I said your blessing your blessing is coming through he'll pour you out a blessing you won't have room to receive I said your blessing your blessings coming through well coming through bring me that chair oh coming through I said your blessing your blessing is coming through well he'll pour you out a blessing you won't room to receive your blessing I said your blessings coming coming through bueno gloria Dios got any rivers that you think are uncrossable got got any mountains you can't tunnel through God specializes in things thought impossible and he'll do for you what no other power can do Sé que tal vez tú no has escuchado de eso, pero Israel tiene un programa de asistencia social. Y si haces lo que te digo que hagas, podemos conseguir un poco de alimento para comer. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, vas a ir durante el camino, llega al campo que veas, y cuando los cosechadores, ese es el tiempo de la cosecha, ahora están cosechando, ellos van a dejar manojos a propósito aquí y allá, recoge eso, te los puedes traer, ellos se lo van a permitir. Él le dijo, ve y hazlo, pero un momento, repítame eso otra vez, Noemí. Mira, toma el camino que gustes y cuando llegues a una finca, cuando estén cosechando, y estén cosechando en ese momento, tú sigue a los que están cosechando y lo que ellos dejen, tú lo puedes recoger. Ahora, Ruth va a recoger alimento para llevarlo de vuelta a Noemí, para que Noemí pueda hacer un poco de alimento, de pan. ¿Me entienden? En poco tiempo, ella va a ser dueña de toda la situación allí. ¡Gloria a Dios! Alguien debe de exaltar, alguien debe de adorar a Dios, alguien debe de adorar al Señor. En poco tiempo, usted va a ser dueño de todo. Y así fue Ruth. Y llenó su saco lo mejor que podía, vio los cegadores e hizo lo que dijo Noemí. Se lo llevó y dice la Biblia que ella, la joven moabita, fue al campo de vos. A mí me encanta esa historia, me encanta, me encanta, alabado Dios. El Espíritu Santo estaba dirigiendo cada paso. Dice que ella por casualidad, realmente no era una casualidad, el Espíritu Santo la dirigió. Llega aquí, este es el campo de vos, gloria a Dios, aleluya. Permítame decirle algo. Cuando usted fue salvo, usted dice, bueno, yo vi al Señor, el Señor estaba hablando a mi vida, así es. Él le estaba hablando a usted cuando usted le entregó su corazón a Cristo. Cuando mi mamá y mi papá vinieron al Señor, yo nunca me canso de contarlo. Y hay algunos que ya han escuchado esto cuatro veces, pero van a tener que escucharlo otra vez. Bueno, mi papá nunca había visto una Biblia, hasta los 25 años de edad. Nunca había escuchado una alabanza cristiana. Él y mi mamá se ganaban la vida tocando en bailes. Eso era lo que ellos sabían hacer. Mi papá podía tocar el violín excelentemente. Mi mamá sabía tres acordes en una guitarra y las tocaba muy bien. Y uno de sus amigos que tocaba el violín le entregó su corazón a Cristo. Cuando Lester Summerall, su mamá y su hermana llegaron a nuestra ciudad de Faraday, Luisiana. Leona tenía 17 años de edad. Su mamá. Con ella y un día. Uno de los tres hombres más ricos de Faraday, Luisiana. Lee Calhoun, que era mi tío. Su esposa era la hermana mayor de mi mamá. Él me dio cinco centavos todos los días. A mi mamá se los daba cinco centavos todos los días. Cuando ella estudiaba porque no tenían dinero. La familia no tenía nada. Y ella compraba algo de comer con esos diez centavos. Que diez centavos eran dos o tres dólares ahora. Y aquel día en particular, mi tío, nunca lo vi vestido con una chaqueta hasta el último día de su... Bueno, cuando murió. Él era un hombre rudo. Y cada otra palabra que salía de su boca era una mala palabra. Él le hacía a los marineros avergonzarse. Y usted pregunta, ¿y Dios puede usar una persona así? Oh, claro que sí, claro que sí. Él pasó por un pedazo de tierra, una parcela, y vio a esas dos mujeres limpiando la tierra. Y se detuvo en su camioneta y les preguntó a estas mujeres qué era lo que estaban haciendo. Le dijeron, estamos limpiando este terreno. ¿Por qué lo están haciendo? Aquí vamos a poner una carpa. Ahora, esa tierra, él conocía quién era otro millonario del pueblo. Y mi tío, en ese momento, era dueño de miles de tareas de tierra. Tenía pozos petroleros y sabía de quién era esta tierra donde ellas estaban y se preguntaba qué era lo que pasaba allí. Entonces, él se presentó. Les dijo, ¿qué están haciendo? Vamos a levantar esta carpa aquí. Vamos a tener un avivamiento. ¿Y qué es eso? Le preguntó. Bueno, mi familia era pagana completamente. Y veo a algunos de ustedes que me doy cuenta que su familia también era pagana. Y le preguntó a la señora Summerall, ¿y quién les envió? Ella le respondió, Dios me envió. Y él se asustó. Le preguntó, ¿qué? Ella dijo, Dios nos envió aquí. Él le dijo, ¿y cuánto dinero tienen ustedes? Esto fue en medio de la depresión. No había dinero. 1930. No tenemos dinero. Le dijo, ¿y Dios les envió aquí y no tienen dinero? Mire cómo Dios obra. Mi tío construyó la iglesia. Gloria a nuestro Dios. Él la construyó. Él dio el dinero. Dios puede hacer milagros maravillosos. Y la iglesia construyó y el amigo de mi papá empezó a llegar a esa iglesia, fue salvo e invitó a mi papá. Y le dijo, usted puede venir a tocar con la orquesta de la iglesia, tocando el piano. Y la orquesta de la que le hablaba eran dos pianos. Bueno, era un solo violín, un piano y una guitarra. Eso era lo que llamaba la orquesta. Dios y el hermano, ¿cómo se llamó el nombre de la semana pasada? ¿Cómo era el nombre de la semana pasada? Dos semanas atrás. Tu amigo, que predicó aquí. Tonto este. Sí, él predicó aquí. Exacto. Yo no sé qué fue lo que me dijo, no tengo idea. Él dijo, tenemos de los mejores músicos en el mundo salmistas, pero Dios no tiene que tener eso. Dios puede usar cualquier cosa si abren sus corazones a Él. Y el Espíritu Santo habló a mis padres. Les dijeron, ve, ellos no conocían al Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Ellos no conocían nada de Él. Y mi papá fue a aquella iglesia. Mi mamá también. Tenía su violín envuelto en una bolsa de almohadas porque no podía él comprar un estuche para su violín. Y empezaron a cantar. Y él nunca había escuchado una alabanza en su vida. He encontrado un amigo en Jesús. Él es todo para mí. Él es el escogido entre diez mil para mi alma. Gloria a mi Dios. Y eso cambió nuestro mundo. Cambió nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Y ella recogió con los cegadores y le preguntó, Noemí, ¿de dónde conseguiste esto? Bueno, de un hombre que tiene un campo. Él se llama Vos. Y ella le respondió, Gloria a nuestro Dios y al Cordero para siempre. Vos es rico. Vos. Él es el familiar más cercano. Realmente no era. Era el segundo. Él era el familiar que podía redimir. Así que ella le dijo, Mira, Ruth. Le dijo, No te preocupes. Por esto yo te voy a explicar. Cuando nosotros perdimos todas nuestras posesiones. Perdimos la granja. Lo perdimos todo. Mi esposo, el Imelec, lo perdimos todo. Pero no. 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 nuestra ley dice que el familiar más cercano puede venir y retomar esa tierra, gloria ella le dijo esto es lo que vas a hacer en la mañana cuando tú vayas a recoger espigas otra vez te vas a poner el vestido más bonito que tienes hay a ustedes que les va a tomar un tiempo pero hay otros que entendieron ponte el vestido más bello que tengas y ponte Chanel número 5 no, no, no vamos a hacerlo bien ponte Chanel número 7 gloria a Dios y por qué por qué voy a hacer esto haz lo que te estoy diciendo y es que vos era un tipo de Cristo Noemí era un tipo del Espíritu Santo y Ruth era un tipo de usted y de mí entonces le dijo y por qué yo quiero que él te vea yo quiero que se dé cuenta que tú estás allí me gusta Noemí recuerdo la primera vez que mi hermana ella tenía seis años menos que yo me dijo mira la muchacha más bonita que hayas visto en toda tu vida ha llegado al coro de la iglesia es esta que está aquí atrás yo le dije oh a mí eso no me interesa me dijo bueno el domingo en la mañana la vas a ver es muy bonita yo te voy no te voy a decir dónde está ella resalta es más bonita que todas vete de acá le dije pero yo estaba allí el domingo en la mañana y yo miré y mis ojos se encendieron cuando yo vi la muchacha más linda que había visto en mi vida ella yo dije señor y de qué parte del cielo llegó ella y días después yo tuve una cita y su papá me dijo que me iba a matar y usted dice pregunta pero y de quién usted está hablando mire esa es Francis esa que está ahí esa era la bonita esa fue la que vi dijo cuando vos esté dormido ve y crúzate crúzate a sus pies y eso forma una cruz forma una cruz eso todo es posible por lo que Cristo hizo en aquella cruz el precio que él pagó eso que él hizo hizo posible que usted y yo fuésemos salvos y nuestras vidas transformadas te pones te cruzas como cruz y él se va a despertar y usted quite de su mente que algo inmoral sucedió porque no fue así y vos se despertó y él sintió algo a sus pies él estaba dormido en la noche para empezar temprano a trabajar en la mañana él y todos sus hombres y le dice tú tú eres la Moabita y me han me han dicho de ti me han contado de ti sabes que mañana vuelve otra vez y le voy a decir a los a los a los que están aquí que te hieren que te hieren tus bolsos aleluya y así lo hicieron y en el momento específico de la manera como lo hacemos aquí en Israel yo quiero redimir dije que era rico quiero redimir todo lo que el Imelec perdió y y encima de eso tengo que casarme contigo y quiero casarme contigo ella llegó a la casa en esa noche los regadores le habían llenado esos sacos tanto que no los podía cargar y Noemí le dijo cariño que sucedió bueno el Chanel número 5 funcionó pero tenemos un problema fulano así es como dice la Biblia fulano él fue a la puerta la próxima mañana todos los hombres de negocios estaban allí y ese hombre estaba allí pero él era el primero en línea para poder redimir todo lo que el Imelec había perdido así que el Imelec el Imelec el Imelec el Imelec el Imelec vos se da vuelta a él y le dice fulano fulano representa la ley en esta historia la ley fulano le respondió yo no puedo redimir porque ya yo estoy casado la ley no puede redimir nada la ley no puede redimir nada pero vos un tipo de Cristo puede redimirlo todo y firmaron ese documento y esto fue lo que hicieron cuando compró todo la costumbre era quien vendía la propiedad tenía que quitarse su zapato y dárselos aquel que había comprado la propiedad y eso quería decir ahora usted puede caminar en todo eso que es suyo permítame decirle algo yo recuerdo el día en un tiempo de oración con mi abuela muchos años atrás recuerdan ustedes recuerdan unas tarjetas de promesas en una cajita no saben de lo que hablo bueno nosotros sacábamos una promesa y tenía el versículo allí y leíamos eso y luego orábamos y yo leí una que decía donde quiera que las plantas de tus pies pisen será tuyo gloria a nuestro Dios y mi abuela mi abuela me miró y me dijo Jimmy tenía ocho años creé eso creé eso y permítame decirle abuela si me puedes escuchar así la llamaba yo abuela quiero que sepas que yo he tomado los zapatos que estaban vendiendo y estoy caminando en todo este mundo estoy caminando en Centroamérica sobre Sudamérica sobre Europa sobre Asia sobre África sobre las islas del mar porque este libro dice que todo lugar que las plantas de tus pies toquen serán dados a ti gloria a nuestro Dios él lo compró él lo compró nueve meses después nace un varón y le pusieron su nombre Jesse oh aleluya y él él sería el papá de David y a través de la familia de David y Ruth Ruth piensen en esto el Mesías nacería de Israel el hijo del Dios viviente ¿está entendiendo eso? Dios puede tomar nuestros errores y corregirlos yo mientras cierro yo he ido al museo Louvre en París Francia que es alegadamente el museo como le llaman a estas situaciones el bueno el museo más completo él está despertando ya debe de ser alegadamente es el museo más completo en todo el mundo a mí realmente no me interesan muchos los museos pero bueno yo entré allí y algo que yo recuerdo fue la Mona Lisa y era algo extraño porque usted camina es como que los ojos parece que le siguen en serio bueno en este Louvre en París Francia allí tienen algunas cosas que son sorprendentes y una de ellas aunque ellos cambian bastante las exhibiciones frecuentemente no sé si eso está allí actualmente pero tenían allí una alfombra reconocida como la alfombra más bella en la faz de la tierra estaba allí colgada en el museo yo no la vi pero me dijeron que ahí estuvo y tal vez todavía está bueno aquellos que hacen las alfombras en el Medio Oriente donde son las más reconocidas es algo muy extraño ellos tienen conos de de hilos de azul rojo verde negro blanco amarillo anaranjado todos los colores que puedan usar y están alineados en diferentes lugares y la persona que está operando la rueda sus pies después de años y años de práctica sus pies los colores de hilos Con esos pedales, él conecta los colores que él quiere y eso ilustra entonces lo que él quiere que vaya dentro de esa alfombra. Y han trabajado ya durante meses en ese diseño y si esa persona o ese operador, ese artesano realmente presiona el pedal equivocado, va a poner un color que no debe de estar allí y sucede ocasionalmente, pero esa alfombra no la descarta. El técnico, el artesano detiene todo y entonces se va a su casa y empieza a pensar de cómo va a corregir esa alfombra, tal vez por días o semanas para ver cómo será la mejor manera de reparar ese error. No descartan la alfombra y finalmente vuelve a esa alfombra y empiezan a trabajar con los colaboradores, empiezan a rodar otra vez. Y cuando empieza, él en su mente tiene el patrón lo que va a hacer, cómo es que ahora él va a cubrir ese color, ese error que no debe de estar allí. Que ha arruinado lo que estaban tratando de hacer, meses y meses de preparación se ha ido, pero él en su mente tiene lo que va a hacer. Y la alfombra que está en aquel museo en París fue una alfombra así, fue una alfombra que nació en un error, estaba arruinada, dañada, pero ahora juzgada como la alfombra más bella en la faz de la tierra. Jesucristo puede tomar el error que esté en nuestra vida y cuando sus manos terminan de trabajar, él puede arreglar las cosas. Gloria a nuestro Dios. Tal vez usted diga, hermano Swaggart, yo, yo he cometido errores horribles, yo he dañado mi vida, yo no sé si Dios me va a perdonar. Si él lo hará, si él lo hará, porque él puede tomar su error y puede corregirlo. Entienda eso, él puede tomar su error y corregirlo. Puestos de pie, por favor. Padre Celestial, mientras venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo te amo y te adoro. Oro, Señor, por cada hombre, mujer, niño o niña que está en este lugar. Todos aquellos que están viendo a través de la televisión, a través del internet, a través de los satélites, dondequiera que estén. Y yo pido, Señor, que tu gracia toque ese corazón, ese corazón que no hay esperanza. Ayúdalos a reconocer que tú puedes tomar sus errores y corregirlos. Y yo lo pido en el nombre de Jesús. Sus ojos cerrados, rostros inclinados. Si usted está en esa categoría, en esta mañana, usted ha hecho un desastre en su vida. Usted no sabe qué hacer. De hecho, lo único que puede hacer es entregárselo al Señor. Y él puede tomar el error, lo dañado y lo puede corregir. Y yo lo pido hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos en este lugar esta mañana? Hay un problema en su vida. Usted no sabe qué hacer. La culpa es suya. Pero este mensaje es para usted. Él puede tomar su error y arreglarlo. Yo quiero que usted levante su mano, ore por mí. Veo su mano, caballero. ¿Cuántos más? Rápidamente. Levante sus manos. Veo su mano, caballero. Otro, gracias. ¿Cuántos más? Él puede tomar lo que está mal y lo arregla. ministro de Avenue, No. 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 Ni. No. 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 Mientras cantamos ahora Señor yo vengo a casa Yo quiero que usted salga de donde está No le voy a avergonzarse lo prometo Yo quiero que usted pase Pase acá al frente Y dígale si a Cristo Permita que Él tome lo que está mal Y Él lo puede arreglar Gloria a nuestro Dios Me he apartado Lejos de ti Amén Cántenlo una vez más El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar No le voy a avergonzarse lo prometo Siento que todavía no lo prometo Siento que todavía no lo prometo No le voy a avergonzarse lo prometo Siento que todavía Dios se está tratando con algunos Y estamos esperando por usted Y Dios le espera Voy a orar la oración de fe La he orado con cientos de miles En todo el mundo Y no estoy exagerando Yo quiero orar la oración de fe Y quiero que usted ore conmigo Y crea con todo su corazón Porque Dios le ama Dije que le ama Usted no está aquí por accidente Usted está aquí por la gracia de Dios Ahora oremos Y cada cristiano en este lugar Va a orar con usted Padre que estás en los cielos Padre que estás en los cielos Yo vengo a ti Yo vengo a ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido que me perdones Te pido que me perdones Por todos mis pecados Por todos mis pecados Por la vida que he llevado Por la vida que he llevado Las cosas que he hecho Las cosas que he hecho Por favor perdóname Límpiame Con tu sangre De toda injusticia Con mi boca Yo confieso Al Señor Jesús En mi corazón Yo creo Que Dios resucitó a Jesús De los muertos Y Él vive En este momento Entrego mi vida Y corazón A Jesucristo A Jesucristo Y de acuerdo a su palabra Y de acuerdo a su palabra Soy lavado Soy limpio Soy perdonado Yo soy salvo Alabado Dios Y quiero que ustedes creyentes Pasen acá al frente Y denle la bienvenida A estas personas El amor ¡Ajúr! 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 No es Dios bueno el día de hoy, por favor, démosle palmas de alabanza. Para todos nuestros veteranos que están en el servicio, tenemos un regalo muy especial que quisiéramos darles en el vestíbulo. Así que todos los veteranos asegúrense de pasar por ahí por su regalo el día de hoy después del servicio. Regresen con nosotros hoy a las 6 p.m. Los amamos, Dios los bendiga, nos vemos esta noche.